Y empezamos entonces. Listo, quería saber si usted me dijeron que en la semana ya habían revisado el caso clínico, ¿verdad? Más o menos, ¿a qué hipótesis o qué problemas de salud han llegado a identificar? Porque he tratado de abrir el drive, me olvidé decirle, ¿verdad, señorita García? Y no he podido ingresar, me pedí acceso. El primero era síndrome anémico. Sí. Yo he considerado algunos, ya lo vamos a mencionar, pero antes de iniciar les voy a decir, a ver, yo había considerado síndrome anémico, gastritis aguda, y en lo último estaba por colocar síndrome de Reiko, pero veo que también tiene algunas condiciones para decir síndrome constitucional. Sin embargo, ese último aún no lo estoy considerando así más asertivo porque, como ustedes saben, uno de los criterios es la pérdida de peso. Y la paciente menciona que tiene un IMC normal. Ahora, lo más probable es que se haya bajado de peso, pero en el caso no lo menciono. Entonces, haríamos para ponerlo y no ponerlo. Entonces, lo vamos a considerar para fines del caso y poder avanzar lo más bonito. ¿Les parece? Sí, doctor, nosotros también hemos presentado ese problema de salud. Y el doctor nos había rechazado esa propuesta por lo que no decía. Entonces, nos vamos a quedar solamente con el síndrome de Reiko, entonces, que es lo que sí tenía la paciente. Muy bien, entonces, vamos a continuar. Entonces, iniciamos con la presentación del caso clínico y mientras vamos conversándolo, mientras vamos señalando, vamos señalando también algunas cosas que se han identificado. Por ejemplo, dice, paciente mujer de nueve años de edad. Desde aquí la edad y la condición que es mujer, ya nos dice algo. Bueno, antecedente de epigastralgia desde hace dos meses de evolución. Esto también ya es orientativo en algo. Y acude a consulta por presentar cuadro caracterizado por astenia, adinamia y anorexia de quince días de evolución. También exacerbaciones en la última, exacerbándose, perdón, en la última semana. Asimismo, cinco días más tarde, vamos a sobrevivir los cinco días más tarde, comienza con episodios de vómito y evacuaciones de Reiko. Luego por aquí nos vamos orientando. Entonces, para cambiar más o menos la forma en la que trabajamos la última vez, acá podríamos, a ver, identificar algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas de epigastralgia más común que ustedes pueden encontrar? Si es un paciente adulto, puede ser una gastritis, una ulcera péptica, una dispepsia. Son patologías que se acercan a la epigastralgia. Si es un niño menor de diez años, lo que se puede encontrar raro es encontrar un paciente de nueve años con gastritis. Es un poco raro. No significa que no haya. Sí lo hay, pero es un poco raro. Sin embargo, hay que ver también otras condiciones. Por ejemplo, puede ser una neoplasia. O sea, una niña de nueve años que esté con una neoplasia. También puede ser causa de epigastralgia. O también puede ser por producto de una parasitosis. También puede generar epigastralgia. ¿Qué más dice? A ver. A la exploración física se le encuentra la paciente con buen estado nutricional y un índice de masa corporal de veinte puntos. Aquí esto está normal. Vamos a ponerle de otro color. ¿Sí? Y de buen estado nutricional. Es normal. Y el IMS me sale veinte puntos. También está dentro de la luna. Y es un poco raro encontrarlo en el cuadro clínico que presenta. Pero sí hay casos. Dice, sin presentar alteraciones a la evaluación neurológica y como punto contribuyente, se observó palidez en piel y mucosas, además de glositis. ¿Hasta aquí algún término nuevo que ustedes no conozcan o no recuerden? Doctor, una pregunta. ¿Astemia viene a ser igual que adinamia? No, la astenia, más que todo, es denominada como debilidad. ¿Ya? Como un poco de cansancio, de esa forma. Esa es astenia. Adinamia es que ya, debido a ese cansancio, no puede hacer actividades. A eso voy. Así que quedó claro. No olviden, astenia lo vamos a notar acá. Sí, alta, porque. Sí, astenia. Perdón. Cambia esto. Astenia es debilidad. Fatiga, cansancio. Eso es astenia. Y adinamia. Quiere decir que no realiza actividades. Actividades. Eso es la diferencia entre ambos. Uno es fatiga. Obviamente que por la fatiga no va a poder hacer nada de las actividades que se está planeando, pero en sí viene a ser solamente esa sensación de debilidad, de fatiga. La dinamia es no realizar la acción. A eso se refiere. Vamos continuando. La palpación abdominal se encontró dolor a nivel del epigastro. Ya lo que nos había mencionado el cuadro clínico meses antes. Entonces, ¿qué más encontramos? Dice, se realizaron exámenes de laboratorio que mostraron una hemoglobina de 6.10. Y vamos a conversar cuántos son los valores normales. Un volumen corpuscular medio de 110. Un HCM. Una concentración de hemoglobina media de 31.10. Lo que significa HCM. Hematocrito de 19.5. Los leucocitos están dentro de lo normal. 5.500. Perdón. 5.520. Pero las plaquetas sí están muy disminuidas. 85.000. Lo normal va a variar de autor a autor. En este caso están poniéndolos ustedes que es de 150.000 a 500.000. Hay otros autores que dicen de 200.000 a 400.000. Varía. Pero el promedio es este. ¿Qué más? Dice, los exámenes complementarios revelaron niveles de ácido fólico de 15.7. Normal es de 3 a 17. Eso es normal. Ferritina acérica. De 44.5. Siendo lo normal de 28 a 397. También estaba en todo el normal. Pero vitamina B12. Sí. Vitamina B12. Es menor de 150. Siendo lo normal. De 193 a 900. Ahora, ¿alguien recuerda cómo se llama la vitamina B12? ¿Qué otro nombre tiene? Bueno, cobalamina, doctor. Cobalamina, muy bien. Además, dice que en el frotis de sangre periférica se mostró en la serie roja la presencia de anisocitosis. ¿Se acuerdan qué era anisocitosis? Eso lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan qué era anisocitosis? Sí, es de glóbulos rojos de forma diferente. De formas, más que de formas, es de tamaños diferentes. ¿Ya? De tamaños. ¿Cuál era el de las formas? Hoy, kilocitosis. Ah, sí, doctor. Sí, anisocitosis es de tamaños. ¿Ya? Hipocromía, ¿qué significaba? Estaban los glóbulos rojos más grandes, ¿no? Falta de color. Y macroovalocitos, ¿ya? Es decir, encuentran eritrocitos ovaloides, pero de gran tamaño. ¿Ya? Ahora dice, serie blanca normal y plaquetas con marcada trombocitopenia. ¿Recuerdan qué significa trombocitopenia? Plaquetas bajas. Plaquetas bajas. Es lo mismo que ya está arriba. Plaquetas de ochenta y cinco mil es lo mismo que es trombocitopenia. Pero que este es el nombre y ya arriba el valor. ¿Ya? Pero dice que esas plaquetas tienen una forma y un tamaño normal. Por tal razón se consigna el diagnóstico de anemia megaloblástica. Ya están dando la anemia ya. El tipo de anemia. Y todavía te están dando el diagnóstico completo. Con déficit de vitamina B12. Y el servicio de hematomoncología inicia administración intramuscular de vitamina B12. ¿Sí? Intramuscular. A un miligramo por día. Hasta aquí, ¿algún otro término o pregunta que tengan? Ninguno, ¿no? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, dime. En relación al índice de masa corporal. Bueno, nosotros habíamos encontrado con Cateri un cuadro donde indicaba de los niños. Que yo decía, por ejemplo, que nueve años dice que estaría en sobrepeso. Y ahora no sabemos si es que realmente pudiera ser cierto que se encuentra en sobrepeso. A ver, vamos a ver. Hay unas tablas que se maneja en el Ministerio de Salud. Y a partir de los seis años o cinco años, perdón, ya se maneja con índice de masa corporal y talla. Ahora, si está dentro de lo normal debe ser de 18.5 a 25 ese valor de IMC para decir que un pacientito está dentro del rango normal de nutrición. Pero esa es una cosa en decirla en peso. Ahora, si hablamos de la talla, también hay variaciones. Si la talla es baja, ya es desnutrición. Pero no nos dan acá en el caso clínico cuál es su peso y cuál es su talla exactos como para determinar si está bien o mal. Y tampoco nos menciona si producto de la diarrea o alguna otra alteración ha bajado de peso. Entonces, en ese caso, les recomiendo que mejor se guíen lo que les dice acá. Peso corporal, no, el IMC, perdón, normal. Ya, de 20.84 kilogramos por metro cuadrado. En este valor, guíense. Si en el caso clínico ya les dice que es normal, guíense solo en esto. Porque si van a ver otra tabla, les va a confundir más. Por lo que dice el caso. Bien. ¿Una otra pregunta? ¿Ninguna? Entonces, sigamos. Normal, me las pueden hacer. Pueden interrumpirla. Normal. Dice, la paciente persistió con un cuadro clínico de epigastralgias a pesar de ser manejada con medicamentos inhibidores de receptores H2, la famosa ranitidina. Por lo que se sospechó en ella, la presencia de helicobacter pylori. Creo que esto ya lo han hablado en tres semanas también, ¿no? Y se obtuvo un resultado de antígeno en heces para H. pylori positivo en 30 nanogramos por mililitro. Se realizó interconsulta con gastroenterología y se brindó tratamiento con amoxicilina, claritromicina y hembrosol. Este es el tratamiento típico para esta bacteria. ¿Qué más dice? Posterior a la administración del tratamiento farmacológico, se observó notoria mejoría clínica con disminución de la palidez en piel y mucosas y sin presencia de molestias epigásticas. Se realizaron exámenes de control que reportaron una hemoglobina de 9.2, ya subió. Un volumen glucosicular medio de 87.5, que ya disminuyó. ¿Se acuerdan cuánto era en el otro? Y un HCM de 29.6. Hematocrito también subió, 32.7. Ya. Leucocitos también subió y plaquetas está en 460. También está dentro del rango normal. 13 días después, su paciente es dada de alta con indicación, en este caso un tratamiento ambulatorio de vitamina B2 intramuscular y una cita en la consulta externa. Muy bien. Hasta aquí es todo el caso clínico. Y entonces, ustedes lo que van a definir es esto. BCM y HCM. BCM significa volumen corpicular medio. ¿Qué quiere decir esto? Más que todo, el tamaño, el tamaño no, el volumen o las cantidades de glóbulos rojos. Cantidades del glóbulo rojo. Es HCM. HCM significa hemoglobina. y corpuscular media. Y esto que significa también es el volumen o las cantidades, pero de la propiedad de la hemoglobina, que es diferente a decir un glóbulo rojo. ¿Ya? Es muy diferente. ¿Y ustedes en fisiología? ¿Están llevando fisiología todavía? ¿Ya? Todavía no. Todavía. Todavía. Histología ya han llevado, ¿verdad? Ya estamos. Ya. Ya han pasado el tema de tejido sanguíneo, si no me equivoco. Sí, eso es que no. Ahí algo les han mencionado de esto seguramente. ¿O no? ¿Verdad? No. No. Todavía no. Todavía no. Ya. Ya cambian una corda para pasarles unos artículos respecto a esto para que lo tenga más en claro. ¿Ya? Pero en modo general significa cada uno de estos. Y cada valor que se les presenta tiene una característica propia. Ya lo voy a conversar más adelante cuando estemos en ese punto. Entonces, de todos los términos que hemos hablado hoy, bueno, de todo lo que ya hemos conversado y hablado, podemos llegar a una conclusión. Pero antes de eso, una línea de tiempo. Bueno, ustedes ya lo hacen más bonito, pero más o menos bacano. Dos meses antes que presentó astenia, adinamia y la anorexia. Pero qué más también dice que presentaba epigastralgia, ¿no? Epigastralgia. Cinco días después de presentar esto, cinco días después, ¿qué presenta? Día de ácido. Dice, en el día del ingreso, en el día del ingreso, palidez en piel y mucosas. Palidez. Además encontramos glossitis. ¿Qué es glossitis? También epigastralgia. ¿Recuerdan que es glossitis o saben que es glossitis? Muy bien, glossitis es el tamaño o el, perdón, el aumento del tamaño de la lengua, ¿ya? Eso es glossitis. Muy bien, y el laboratorio, bueno, lo que ya hemos visto, ¿no? Una hemoglobina de 6.1, un hematocrito de, ¿cuánto? Un hematocrito de 19.5, presenta también un volumen por medio, de 110, y esto de acá, lo normal en esto, tiene que ser de 80 a 100, ¿ya? Eso es lo normal. Un HCM de 31, de 31.3. Y lo normal de esto, también es, monto, tiene que ser de, tiene que ser de, 30 a 50, si no me equivoco. Ese dato, si tengo que verificarles para darles valor, algo, ¿no? HCM, valores normales. Ah, ya, es de 26 a 34, lo normal. Es de 26 a 34. ¿Qué más le dice plaquetas? Tenía una plaquetopenia. De 85.000. Ahora, ya que no lo vamos a mencionar más adelante, tienen que recordar una cosa. Aquí en las plaquetas, lo normal, vuelvo a decir, es de 200 a 400.000. Y otros autores dicen de 150.000, ¿sí? A 400.000 o 50, o 500.000. Recuerden que si tengo plaquetas menor a 100, a 100.000, esto me va a producir un sangrado rápido en el golpe, ¿sí? O sea, si una persona tiene plaquetas menor de 100.000 y se golpea, sangra rápidamente, se forma en la piel una coloración llamapetequias, que es por el sangrado. Pero si yo tengo un valor de plaquetas menor de 80.000, ya me genera un sangrado contáneo, que significa que puedo sangrar sin necesidad de lesionarme. Solamente con el mismo hecho de tocarme, ya me estoy, ya estoy sangrando. A esto va, ¿ya? Los valores de menor de 80.000. Y la paciente justo está en, ¿cuánto? En 85.000. Así que está más o menos en el riesgo de hacer un sangrado espontáneo. Y este tipo de sangrados, si la paciente recibe un golpe, una lesión, el sangrado es activo y no se coagula la sangre. No hay propiedad de coagulación porque las plaquetas son muy bajas. Y la plaqueta, como ustedes ya saben, distología es uno de los elementos más importantes en la formación del coagulo, ¿ya? Esto de acá les va a ayudar a ustedes, no solamente ahorita, más adelante también cuando estén llevando cursos de clínicas, ¿ya? Eso de acá tienen que recordarlo bastante. ¿Qué más haría en su línea de tiempo? Ese día después, es ya dada de alta, ¿no? Pero, con tratamiento. Ahí acá, se encontró antígeno para helicobacter pib. Esos son los datos más relevantes en su línea de tiempo. Ahora, de los datos básicos que ustedes han determinado o relevantes, y hemos visto todo, ¿no? La edad, nueve años, mujer de nueve años. Nueve años. ¿Qué más? Epigastralgia de dos meses. Epigastralgia. Ajá, epigastralgia. De dos meses de evolución. ¿Qué más? Astenia. Adinamia. Anorexia. Anorexia. Vómitos. Arrea también dice ahí. ¿Qué más? Palidez. Bielimucosas. Más. Epigastralgia, el examen físico. Bueno, lo voy a volver a recoger. Los itis. Sí, los itis. Bien. Bueno, la epigastralgia que ya se mencionó, que también lo tiene en el examen físico. Una hemoglobina de seis, pero. Un volumen cospuscular medio de ciento diez. Un ACM de treinta y uno. No, no, no es de treinta y uno. Treinta y uno. Más un hematocrito de diecinueve. Coma cinco por ciento. Laquetas. De ochenta y cinco mil. O sea, plaquetopenia. Valores de vitamina B12 disminuidos. Tiene ciento cincuenta. Además, también se encontró anisocitosis. En el rotis periférico. En el rotis periférico. En el rotis periférico. Macrovalocitos. Y bueno, la trombocitopenia que ya se encontró, pues, ¿no? Las plaquetas disminuidas que están acá. La nitopenia. Ah, y también dice que se le encontró antígenos de helicobacter pylori en la CES. ¿No? EH pylori, helicobacter pylori. En S. Ahora, en esta parte, ustedes pueden señalar al doctor que si estaban sospechando de gastritis. Hay otro método un poco más rápido que estar buscando el antígeno en las CES. Es que se le llama la prueba de loriasa. ¿Y en qué consiste? El H. pylori tiene la propiedad de que al final de la CES, bueno, de su, de secretaria enzima llamada uriasa. ¿Ya? Que va a degradar o va a disminuir el moco del estómago, permitiendo que este sea, disminuya tanto que el ácido plorhídrico del estómago se elimine y lesione el epitelio. ¿Ya? Entonces, dentro de su, dentro de ese proceso que realiza el helicobacter pylori, va a secretar una enzima llamada uriasa. ¿Ya? Que estar, este, realizando la prueba rápida en, en lo que respecta a la, las CES. Eh, bueno, no son invasivos, obviamente, porque el otro invasivo va a ser una endoscopía. Pero la más rápida es la prueba de loriasa o prueba del aliento, también la denominan, ¿ya? Prueba del aliento. Si estaban sospechando, era esto. Más rápido. Si salía positivo, lo más probable es que sí. Obviamente, tiene factores de riesgo de que me salga un falso positivo. Entonces, lo más exacto es el HPI. Pero, más rápido y hacer una niña, este test me, me ayuda bastante. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los problemas de salud que se van a manejar en este caso, primero el síndrome anémico. Síndrome anémico. ¿Y qué tengo del síndrome anémico? Todo lo que ya he señalado. Tengo astenia, tengo adinamia, tengo anorexia, tengo hipotitis por ahí, palidez, hemoglobina de 6. Ya vamos a saber cuáles son los valores normales. Volumen corpula medio también aumentado. Matocritus de 19.5. Las plaquetas disminuidas. B12, también disminuido. Anisocitosis, hipocromía, macrobalocitos. Todo esto es parte del síndrome anémico. Y otro más. Como me tiene mi paciente de epigastralgia, puedo señalar como problema de salud una gastritis. Una gastritis y puede ser aguda, porque el tiempo de evolución que menciona el caso clínico para con la paciente es de dos meses. Para que sea crónico, tiene que ser mayor de tres meses. ¿Y qué tengo a favor de eso? Tengo la epigastralgia hace dos meses. Por ahí la prueba de H. pylori. En ese es positivo. ¿Qué más puedo tener acá? En algunos casos puede inclusive llevar vómitos. La diarrea, más que todo, puede ser por deficiencia de B12. Más que por algún tipo de microorganismo. Puede ser por eso. ¿Qué más que otro problema de salud tengo? Y aquí estaba mencionando el síndrome diarreico. Diarrea. Que solamente lo considero por las diarreas. ¿Ya? Por la diarrea que presenta. Y solamente dice que lo presentó en el caso clínico unos veces. Cinco días después de presentar las molestias principales. Y esa de ahí no menciona tampoco cuánto tiempo. Lo más probable es que le haya durado solamente ese día. Entonces podemos decir que es una diarrea tipo aguda. ¿No? Síndrome diarreico agudo. Ocurrió en ese momento. ¿Ya? Síndrome constitucional. Puedo decir que es por la astenia, la dinamina y la anorexia. Pero tiene que haber pérdida de peso. Y el caso clínico menciona que el IMC es normal. Y no nos señala en ningún momento si hay disminución del peso. Entonces estos tres problemas de salud. Es lo que más podemos encontrar. Ahora, con respecto a esto. También ustedes les piden tres diagnósticos por cada problema, ¿verdad? Sí, ya está. Sí. Muy bien. En la primera me imagino que ya han hallado. O el diagnóstico es anemia megaloblástica, ¿no? Por deficiencia. B12. Es una hipótesis. Otra. Anemia. Megaloblástica. Inmune. Algún tipo de neoplasia que me está generando este problema. Por ahí. Eso podría ser. ¿Ya? Y otro tipo de anemia que puede generarme todo ese problema, ese déficit. Hay un tipo de anemia. Sí. Un momento. Un momento, chicas. Un momento. 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 Gracias. 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 Disculpen la interrupción. Por haber un pacientito. ¿Están ahí todavía? ¿Ya se fueron? ¿Ya se sumieron? Sí, doctor. Sí. Listo. Les decíamos, entonces, esta barrera de acá, síndrome anémico, más que todo por déficit de B2, es lo más probable. Un autoinmune, quizá por la edad, pero eso hay que determinarlo con algunos otros exámenes. Y por el momento les doy estos dos. De acá luego voy a pasar una lista más adelante de qué otro tipo de anemia puede ser generada y que de esas características que ya hemos visto. En cuanto a la gastritis aguda, lo más probable también gastritis aguda por el helicobacter pylori. Pero la edad de la paciente me lo pone en duda porque es común en adultos. Y eso es común en adultos. Pero no significa que en niños puede haber. Y ya vamos a ver dentro de la patogenia cómo es que se transmite el helicobacter pylori. Otra gastritis que puede ser también es una gastritis, pero esta es una gastritis aplásica autoinmune. ¿Qué significa? Nosotros, cuando ya ustedes lleven la parte de histología del estómago, nosotros en el estómago tenemos unas denominadas criptas. Y dentro de las criptas hay, formando la parte del epitelio, una variedad de células, de las cuales dentro de ellas hay unas células denominadas células parietales, cuya función dentro de estas células, que más o menos tienen esta forma, es la liberación o permite la formación del ácido clorhídrico. ¿Sí? La formación del ácido clorhídrico. Así, más o menos, es una célula parietal. Y esta formación del ácido clorhídrico permite a nosotros mantener dentro del estómago un pH en ácido para degradar los alimentos y que puedan ser digeridos de calidad. Ahora, esto lo van a ver, como les vuelvo a decir, en histología, pero aquí esta secreción del ácido no daña a la demás parte del tejido porque dentro de ello hay una capa de moco que lo recubre, una capa de moco acá. ¿Sí? Que lo recubre y que protege al epitelio. Cuando llega el helicobacter pylori, cuando se mete ese bichito acá en el estómago, lo que hace es degradar ese moco y al degradarse, obviamente, el ácido daña el tejido y genera una úlcera con el tiempo. Pero la gastritis aguda es lo más probable que sea por helicobacter pylori porque han identificado antígenos para él, para este microbio, dentro de las heces. Pero no podemos descartar una enfermedad autoinvita. En síndrome diarréico, lo más probable es que sea por déficit, por mala absorción. Mala absorción. Sí, una diarrea aguda por mala absorción. O también puede ser por parasitosis. Por parasitosis. Eso está redeterminado. Pero cualquiera de estas causas podría ser. Lo más probable es la mala absorción debido a la gastritis. ¿Qué parece? No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Está claro? Normal, lo pueden interrumpir. Doctor, ¿podría ser una gastroenterocolitis por el vómito y la diarrea? También podría estar acá. Y podríamos entrenarlo. Gastrocero. Y para eso necesitamos hacer un examen denominado coprocultivo. ¿Ya? Coprocultivo. En donde yo observo bacterias o parasitos dentro de las heces. Para saber si esto es bacteriano. Si es parasitario, también me lo indica este examen. Pero para identificar por mala absorción, tengo que hacer una colonoscopía. ¿Sí? Una colonoscopía. Y también un examen de esas para determinar presencia de sangre o glóblorog. Ahora, si es por gastroenterocolitis, que también puede ser que esté generándose. No menciono en el caso cuánto tiempo duró si hubo presencia de sangre o moco en las heces. O qué tipo de edad, ¿no? Si era líquida, acuosa o disentérica. No lo menciona. Pero puede ser también una hipótesis. ¿Ya? También lo puede ser. ¿Otra pregunta? ¿Cómo se da lo que es la gastritis autoinmuneotrófica? Eso no lo comprendí muy bien. Ya. La gastritis autoinmuneotrófica. Lo que se genera es lo siguiente. Dentro de nuestro organismo tenemos, como ustedes saben, el sistema inmunológico. Ahora, el sistema inmunológico detecta dos tipos de antígenos, ¿verdad? Ustedes ya lo han visto esto en el curso de inmunología. Detecta el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? A ver, ¿cómo era? Dejo mayor de histocompatibilidad. Que hay dos tipos, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Cuál era? O uno, el tipo dos, ¿correcto? ¿Qué identificaba este complejo? Todo lo que son estructuras internas. Mientras que esto son todo lo que identifica antígenos de estructuras, pero externas. En externas estamos hablando de virus o parásitos. Y en internas estamos viendo células cancerígenas, células lesionales o alguna célula dañada, ¿ya? ¿Qué ocurre? En algún momento puede que llegue un microorganismo llamado cualquier tipo de antígeno, ¿sí? Sí. Que genere una respuesta inmune, una respuesta inmune, pero que justo este antígeno se puede denominar como mimético. ¿Alguien sabe qué es el término de mimético? ¿Sí? ¿Sí? Parecido, ¿ya? Mimético o parecido a alguna estructura que nosotros presentamos. Entonces, nuestro sistema inmune ataca a este antígeno, pero también a otras estructuras, otras estructuras propias que no estén dañadas, pero que casi tienen la misma configuración proteica que este antígeno. Entonces, también lo ataca y lo daña. Eso es una enfermedad autoinmune. Ataca a lo propio o reconoce a lo propio como extraño y lo ataca. Entonces, cuando dice gastritis autoinmune significa de que se generan anticuerpos, anticuerpos hacia las células. ¿Qué células? Las células parietales. ¿Sí? Las células parietales. Y lo que se genera es una lesión de las mismas o también puede afectar a células que secretan moco. La segresión de este protector gástrico. Entonces, va disminuyendo esa protección gástrica. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune, los linfocitos principalmente y los anticuerpos están atacando a esas células que producen el moco. ¿Ya? Principalmente los que están acá en la luz intestinal. Aquí. Las ataca y genera que este moco disminuya y también las lesione. Ahora, si las lesiona, cuando me refiero a atróficas, significa de que pierde tamaño. Si una célula es normal de esta forma, cuando se atrofia, se vuelve chiquita. Esta es atrofia. No sé si quedó clara esa parte. Sí. ¿Sí? ¿Segura? Si no es normal, pregúntame, dime qué parte no la has entendido. Maldito, nada más. Estamos acá. Bueno, yo sí lo he entendido, ¿no? Sí. No sé si mis compañeros, este, no. ¿Qué dicen las más chicas? ¿Sí lo han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Entonces, continuamos. Muy bien. Dice ahí qué estructuras anatómicas le pueden estar comprometidas. Aquí, la primero, los glóbulos rojos botó el tejido sanguíneo. ¿Qué más? El estómago, que es el principal lugar donde se afecta la gastritis. ¿Pero dónde? La gastritis no es que llegue al estómago y daña todo el estómago. Hay porciones del estómago que son afectadas. ¿Y eso qué me da? La mayoría afecta esta parte. ¿Cómo se llama esto? ¿Recuerdan su clase de anatomía? ¿Cómo se llama esta curvatura? Curvatura menor. No se olviden. Y todo esto, curvatura mayor. El fondo y el cuerpo gástrico. ¿Ya? No se olviden. Y el píloro que está acá. Obviamente, la cámara que separa al estómago del dúo de él. La gastritis por helicobacter pylori actúa mayormente acá. En la curvatura menor del estómago. También afecta la parte del fondo, pero la mayoría es acá. Y en el duodeno, en la primera porción del duodeno, también genera la gastritis. ¿Sí? En la ampolla duodenal. Aquí. En estos dos lugares son los que está afectados. Entonces, ¿qué más está afectando? Como vemos que tiene glositis, está afectando ¿qué otro órgano? La lengua. ¿Sí? Los órganos que hasta el momento son los que hemos identificado que están dañados. ¿Bien? ¿Ustedes han identificado algún otro más? Acá, tejido sanguíneo. Y acá pueden ver unos glóbulos rojos normales y acá uno producto de la anemia por deficiencia de B12. Son macrocíticas, lo pueden ver, son más grandes que lo normal. ¿Qué más? Dice que son, presentan diferentes tamaños. Obviamente son grandes, pero varían en tamaño, ¿no? Más o menos así, hay otros más pequeños, pero así. Sin embargo, son más grandes que un eritrocito cuando un paciente está dentro de los rangos normales. ¿Ya? ¿Qué más? También menciona que tenía hipocromía, ¿verdad? Y eso se ve porque tiene un centro más pálido que la normal. ¿Lo ven? Acá está la comparación. Sí, vamos. Entonces, para antes de hablar de anemia, ustedes tienen que saber cómo se forma un glóbulo rojo. Y el glóbulo rojo tiene más que todo que ver, primero, con unas sustancias que lo van a permitir. Antes que esto, tenemos que recordar dónde se forma el glóbulo rojo. Dónde se hace en los huesos, principalmente en la médula ósea roja, ¿verdad? Que se encuentra en huesos planos y en huesos largos, principalmente. Esto ya lo han visto ustedes en histología también, cuando han hablado del tejido óseo, ¿no? ¿Correcto? Y acá tenemos nosotros un conjunto de células llamadas células hematopoyéticas. hematopoyéticas. Y estas células hematopoyéticas son estimuladas por diferentes vitaminas y hormonas que me van a permitir producir los glóbulos rojos. Tengo a una hormona. Esta hormona es la denominada EPO o también llamada eritropoyetina. ¿Sí? Estimula la formación del glóbulo rojo. Esta es la principal fuente. Es lo que me dice a mí, oye, produce glóbulo rojo. Pero los glóbulos rojos no se pueden permitir, no se forman si es que no tengo otros elementos. Por ejemplo, el ácido fólico. ¿Sí? ¿Qué más? Si no tengo vitamina B12. ¿Qué más? Si no tengo fierro. ¿Sí? Si no tengo el fierro. No puedo yo formar eritrocitos o glóbulos rojos si no tengo estos compuestos. O mejor dicho, si las formo, las formo de forma inadecuada o inmaduras. ¿Ya? Una vez que se produce este estímulo, ¿sí? Recordarán ustedes que habían dos líneas que se formaban, ¿verdad? Una línea mieloide y una línea linfoide, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Sí? Lo que van a formar este. Ahora, ¿dónde van a producirse lo de los glóbulos rojos o los eritrocitos? Aquí en la línea mieloide. En las mieloides. Así es. La línea mieloide va a formar los megacariocitos, los eritrocitos y por estímulo del factor estimulador de colonia de granulocitos y de monocitos es que se forman las células inmunológicas. Aquí ya hablamos de los polimorfos nucleares, eosinófilos, vasófilos, hablamos de los monocitos. ¿No? Pero el eritrocito es el que va a madurar y se va a formar en glóbulos rojos, realmente dicho, con todos estos compuestos. ¿Ya? El principal estimulador y que tiene que haber es el EPO. Esta hormona no tiene que faltar. Si no hay esta hormona, no hay producción de glóbulos rojos. Pero si no hay ácido fólico o vitamina B12 o hierro, sí se va a formar, pero de forma inadecuada. Esto es lo que se forma. ¿Y dónde terminan de madurar estos glóbulos rojos? En la sangre. ¿Cuántos días dura o cuánto tiempo de vida media que tiene un eritrocito? ¿Recuerda? Sí, tiene 120 días. Acá está. El eritrocito tiene un tiempo de vida de 120 días. Y después de esos 120 días, este eritrocito va al vaso. Y si va al vaso, es ahí a donde muere. Todo el componente celular es eliminado. ¿Ya? A través de la bilis, obviamente. O con su formación de bilirrubina, ¿no? Que se elimina después. Por la orina o por la sed. Esto es en general lo que se forma, es lo que se dice para la formación de un glóbulo rojo. ¿Ya? Vuelvo a decir, todo este compuesto no es que se elimina o no se utiliza. Sí. Cuando muere el glóbulo rojo, tengo la globina. Y después lo voy a utilizar para formar junto con el hierro la hemoglobina. ¿Verdad? Que ya me va a dar el compuesto que me va a permitir al glóbulo rojo poder unirse a otros elementos que se transportan. Como por ejemplo, el oxígeno y el CO2. ¿Ya? Eso de ahí. Ese es sagrado. Y acá en el esquema, ustedes pueden seguir toda la línea de la formación de los glóbulos rojos. ¿Ya? No sé si quedó acá algo en duda. Está bien, doctor. No se ha entendido. Correcto. Muy bien. Entonces, sigamos. Normal interrumpen, vuelvo a decir. Ahora sí, vamos a hablar de anemia. ¿Qué significa anemia? Bueno, la anemia no es más que otro concepto que disminución de los glóbulos rojos o de la hemoglobina debajo de valores normales. Ahora, ¿cuáles son esos valores normales? Lo normal iba a diferenciarse si es que el paciente es mujer o si es hombre. Si es un paciente varón, la hemoglobina debe estar entre 12, si es mujer, entre 12 a 14 gramos por decilitro. Es un hombre de 14 a 16 gramos por decilitro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué entre ambos hay una diferencia de dos? Porque la mujer constantemente o de forma mensual, si es que regular, va a presentar la menstruación y ahí está eliminando sangre y por ende los valores de hemoglobina es más bajo que en el hombre. Ahora, la OMS, la OMS señala de que hay grados de anemia según los valores de hemoglobina. Una anemia leve, una anemia leve se produce si la hemoglobina yo la encuentro entre 10 a 13, pero ya hemos visto, no va a depender del sexo. Sería si es mujer de 10 a 12 y si es hombre de 10 a 14 o menor de 14 en leve. En moderado es de 9.9 a 8, esto sí es para todo, de 9.9 a 8. Y si es grave, va a depender del tipo de gravedad. Un grado 3 es de 7.9 a 6 y un grado 4 es menor de 6. Cuando ya es una anemia del tipo grave, del tipo grave, entonces mi paciente lo que va a necesitar es su transfusión sanguínea. Una transfusión sanguínea para recuperar los valores de hemoglobina, si no ya el paciente va a morir. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir cuando se tiene estos valores bajos, ¿ya? Cuando tengo estos valores bajos. Ahora, también hay otra clasificación y eso va a depender del volumen corpuscular medio. Se le decía que ese dato es importante. Y en estos valores yo voy a tener, si tengo una anemia microcítica, si el volumen corpuscular medio es menor de 80. Una normocítica, si tengo un valor corpuscular de 80 a 100. Y si mi valor corpuscular medio es, mi volumen corpuscular medio es mayor de 100, es denominado macrocítico. Ahora, analizando el caso clínico, ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Quién me dice? Macrocítico. Macrocítico. Muy bien. Y sigamos acá. Ahorita vamos a terminar de hablar de esto. En macrocítico yo tengo dos formas, ya denominadas megaloblásticas o no megaloblásticas, cualquiera de las dos. Y cuando digo megaloblásticas, más que todo tiene que ver con esto, con los valores o los déficits principalmente de B12 o de B9, que es el ácido fólico, ¿ya? Eso de acá es lo que me da a mí un tipo de anemia denominada megaloblástica. Pero cuando es no megaloblástica, más que todo tiene que ver con presencia de algún cáncer. Por ejemplo, el amiodisplásicos y un cáncer que da la médula ósea, ¿sí? O, por ejemplo, hemorragias agudas o hemólisis aguda. Hemólisis significa que el glóbulo rojo estalla, se rompe, ¿ya? ¿Y qué me da una reticulocitos? Me puede dar una anemia de no megaloblástica o un volumen que explica una mayorización, un hipotiroidismo, el alcoholismo o hepatopatías. Principal causa de no megaloblástica la hepatopatía. Esta es la... ¿Y dónde encuentro eso? En la cirrosis. En la cirrosis hepática. Pero vamos por acá. O sea, podríamos encontrar un diagnóstico muy aparte. O sea, ya estamos viendo que, bueno, con los resultados puede ser por déficit de B12, obviamente. Pero también se podría considerar como una anemia no megaloblástica, coincidiendo de que podríamos tener un paciente con hipotiroidismo, alcoholismo o hepatopatías, ¿verdad? A ver, por la edad, descarto el alcoholismo. Claro, no, sino que yo me refería en el sentido general, ¿no? Ah, claro. Puede ser por esto o por mielodisplasia. Acá también se puede decir una anemia por tipo de cáncer de la médula ósea, ¿ya? Síndrome mielodisplasia. Esto de acá. No megaloblástica o megaloblástica. Pero, ¿qué características me da el caso? O sea, ¿qué es lo que está en contra yo decir de que no es una anemia megaloblástica? No, megaloblástica, perdón. Digo porque tengo valores del B12, ¿no? Y está bajo. ¿Qué más? ¿Qué más encuentro en un déficit de B12? Encuentro pacientes que tienen la lengua muy grande. ¿Cómo se denominaba eso? Glositis. La glositis. Eso lo encuentro. Y otras manifestaciones que ya también los voy a señalar más adelante. Pero las principales causas de la anemia megaloblástica es déficit por B12 o por B9, o ácido fólico también. Cualquiera de esos nombres lo encuentro ya, B9 o ácido fólico. ¿Y qué me da eso? Me da un volumen cospuscular medio mayor de 100, pero también me da lo que ya habíamos visto, la anisocitosis, ¿verdad? Y también el hiper ovalocito, ¿no? O los glóbulos rojos de gran tamaño. ¿Qué otras causas me dan déficit de B12? Me da la anemia perniciosa. Ese es un tipo de anemia autoinmune, ¿ya? En la cual va a haber lesión o afectación en lo que respecta la destrucción de los glóbulos, pero a nivel de la médula. Perdón, de la médula ósea roja. Mala absorción también me da un déficit de B12. No puedo absorber los alimentos. Hay un síndrome de mala absorción y obviamente tengo un déficit de B12. Gastro... A ver, gastroectomizados. ¿Qué significa? Personas que pierden alguna porción del intestino. Principalmente, ¿dónde yo absorbo el B12? ¿En qué parte del intestino? ¿Recuerda? Del intestino delgado más que tú. ¿Cuántas partes tiene el intestino delgado? Y esto es de anatomía, que ya han llevado. ¿En cuántas porciones divido yo el intestino delgado? En tres. No se olviden, ¿ya? Tres. Primero, ¿cómo se llamaba? ¿Me ayuda? ¿Ugodeno? ¿Yayuno? 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 ¿Yayuno, verdad? ¿Yayuno? 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 Principalmente en el yoyuno distal, casi pegadito al hilo. Entonces, sí. ¿Qué significa gastroectomizado? Significa que por algún motivo hay segmentos de esta medula, de esta medula que estoy hablando, de este intestino que se ha cortado, se ha tenido que sacar para poder unirse o por alguna lesión o necrosis, ¿no? Entonces, justo se cortan las partes del intestino que me permiten la absorción de la vitamina B12. Entonces, esos son pacientes gastroectomizados, ¿ya? También, dieta vegana. Y esto es lo principal. Principal causa de déficit de B12, no en niños, sino en pacientes jóvenes, son los pacientes vegetarianos, ¿ya? Los pacientes vegetarianos. Porque ustedes sabrán que el B12, ¿dónde lo encontró? Lo encuentro tanto en animales como en vegetales, pero la mayor cantidad lo encuentro en carnes. Carne roja, carne de pollo, carne de pescado. Ahí encuentro mayor cantidad de B12. Y en poca cantidad, en las verduras. Y si mi paciente es vegano, o sea, es vegetariano, no está consumiendo gran cantidad de carne necesarias para tener B12, y por eso mi paciente tiene ese déficit. ¿Ya? Y de parásitos hay un parásito. El trifilibro triumlatro. ¿Ya? Es otro parásito que me genera una déficit de B12. Y eso ustedes ya lo van a ver cuando conozcan la tecnología en parasitología. Creo que llevan el otro, el otro sí. Ahora, de B9 o ácido fólico también me puede generar eso. Y es casi lo mismo. Pero, ¿dónde más encuentro déficit de ácido fólico? En el alcoholismo. El alcohol me inhibe la producción o la absorción de ácido fólico. Y algunos fármacos como el metrotexate. El metrotexate. O el fenobarbital que se utiliza en las comunidades. O la fenitoína. Lo mismo. O la primetamina. En esos lugares yo encuentro. Perdón. Esos fármacos son los que me genera una déficit del ácido fólico. Y el ácido fólico es importante. Porque me permite producir cadenas de ADN también. ¿Sí? Evita las malformaciones en las embarazadas. Muy bien, chicas. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hay dos formas de anemia macrocítica. Megaloblástica o no megaloblástica. Y obviamente para el caso. Como ya lo señalaron hace un momento. Si hay deficiencia. Hay un síndrome mielodisplásico. Eso es lo que me puede generar a mí. Un tipo de anemia macrocítica. ¿No? Pero lo que me es probable. Por los hallazgos en el laboratorio y clínicos. Es esto. Déficit de B12. No de cobalamiento. Ahora. Otra pregunta. Sí. ¿Existe alguna anemia que sea anemia hipocrónica? Hipocrónica. Sí. Justo lo que ahorita les iba a mencionar. ¿Pudiera ser un diagnóstico dentro del síndrome anémico? ¿Para con la paciente? Sí. Con la paciente. Sí. Sí. Porque también dice hipocromia. Claro. Queríamos saber eso. Aquí más que todo. A ver. Ahorita lo vamos a ver. Cuando se refiere a lo que significa la cromía. Si es normocrómico, hipocrómico o hipocrómico. Más que tiene que ver con la coloración del glóbulo rojo. Ya tengo mi glóbulo rojo normal. Que tiene que estar bien pintadito. Y casi en el centro medio paluducho. Pero cuando yo me refiero que es hipercrómico o hipocrómico. Cuando la mayoría se ve así. Cuando esto de acá es hipocrómico. Cuando digo hipercrómico es porque está bien teñido. De esta forma. ¿Sí? De esta forma. Ahora, esto va a depender mucho de la unión del complejo EM y de la globina. ¿Y quién me da la coloración roja al glóbulo rojo? El hierro. ¿Ya? El hierro. Ahora, habíamos visto de que necesito hierro. Necesito B12. Necesito ácido fólico. Y el EPO para la formación del glóbulo rojo. Pero si yo altero uno de esos compuestos. Lo que me va a generar en este tipo de déficit de B12. Es que mi eritrocito salga grande. ¿Ya? Salga grande. Y si sale grande. Tiene pocos compuestos de hierro. Por eso sale de coloración. ¿Sí? Y microcítico. ¿Puede salir normocrómico? Sí. Pero en este caso. Hipocrómico. Perdón. Este es hipocrómico. ¿Por qué? Porque me está saliendo de diferente tamaño. Pero los valores de hierro están normal. Que se permite a este glóbulo rojo. Adherirse en sus cantidades normales. Es como si ustedes dieran una ración siempre. ¿No? A ver. Le dicen. De fierro te voy a dar dos. De ácido fólico te voy a dar dos. Y de vitamina B12 te voy a dar dos. Desde un momento a otro. Tú no das B12. Pero sí le das lo normal. Que el ácido fólico y el hierro. Y entonces. Si no hay esta alteración. Obviamente el glóbulo rojo va a salir diferente tamaño. El hierro va a salir normal. Pero no va a cubrir. Todos los componentes. O de la estructura del glóbulo rojo. Por eso sale hipocrómico. Ya. No sé si me dejé entender hasta ahí. O nos confundimos más. A ver. Sí. Está bien. Una pregunta. A causa de un anemia megaloblásico. Estos eritrocitos van a tener poco color. Se van a ser hipocrómicos. Se van a ser hipocrómicos. Hipocrómicos. O en algunos casos. Normocrómicos. Normocrómicos. Pero no pueden ser. Hipocrómicos. Hipercrómicos. Porque. En este caso. El. Mayormente están saliendo de gran tamaño. Cuando hay gran tamaño. Los valores de hierro. Sin normales. Por eso no lo pinta completamente. Por eso se denomina hipocrómico. Doctor. Y una pregunta. Sí. ¿Se puede considerar también anemia perniciosa. Dentro del caso clínico? También. Podrías considerarle. Un tipo de. Diagnóstico diferencial. Anemia perniciosa. Bien. Gracias. Muy bien. Ahora les decía. ¿Cuándo es microcítrica? Cuando hay deficiencias de ferritina. Sí. En esta de acá. Cuando hay. Deficiencias de. De la producción. O mejor dicho. De la absorción de hierro. Esta es para la anemia microcítrica. Y ahí pueden ver. Los tipos de anemia. Mayormente. Las microcíticas. Son anemias crónicas. De enfermedades crónicas. Como por ejemplo. La insuficiencia renal crónica. La cirrosis hepática. ¿Sí? La cirrosis hepática. De renal crónica. También puede. Por ahí. Meterse. En la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Todo esto. O la gastritis crónica. También puede. Generar. Un tipo de. Anemia microcítica. Y la normocítica. Significa que los valores. Del volumen. Costicular medio. No se alteran. Están dentro. 80 a 100. O sea. Tengo un paciente. Que tiene. Un volumen. Costicular normal. Pero está anémico. Pues la hemoglobina. Está baja. Eso también. Va a depender. Mucho. De algunos factores. Y acá tengo. Por ejemplo. La anemia. Un tipo de anemia. En la cual. Hay destrucción. Del glóbulo rojo. Ya. Yo encuentro glóbulos rojos. Normales. Pero encuentro en otras partes. Glóbulos rojos. Que están destruyéndose. Están. Rompiéndose. A eso se refiere. O hemorragias agudas. ¿Sí? Pérdidas de sangre. Me generan. Una anemia aguda. Y obviamente. No hay alteración. En la formación. Del glóbulo rojo. Por eso. Es normocítico. Y eso se denomina. Más que todo. Reticulocitos. Y cuando hay. Reticulocitos. Perdón. Reticulocitos. Pero elevados. Cuando hay reticulocitos. Normales. O bajos. Ya es por otra causa. Por enfermedad crónica. También. O por. Una aplasia medula. Y por una lesión. ¿De qué? De la médula. O sea rojo. Puede ser por. Algún tipo de cáncer. Una enfermedad congénita. O por algún tipo de. Alteración adquirida. Que puede ver. Y acá hay. Toda una lista. De esas etiologías. Pero ahora. Los reticulocitos. Sí, sí. Los reticulocitos. Son los que vienen. A formar parte. De la. Del eritrocito. O son. Un apartado. Los reticulocitos. Los reticulocitos. Son una. De las proteínas. A ver. Ah. No. Corrección. Los reticulocitos. Eritrocitos, revisando para poder darles la mejor información, son los eritrocitos pero inmaduros, ¿ya? Los inmaduros. Habíamos mencionado acá, aquí que los eritrocitos salen al torrente sanguíneo y les había dicho que inmaduraban, ¿verdad? Cuando salen, salen con el nombre de reticulocitos y se convierten en eritrocitos cuando ya están en el torrente sanguíneo. Cuando hay un tipo de anemia en la cual hay aumento de los reticulocitos, es decir, de células rojas no maduras o inmaduras, se denomina reticulocitos, ¿ya? Y acá, en este caso, hay una anemia hemolítica. Están elevados, ¿por qué? Porque necesito sacar hemoglobina para compensar mi pérdida, al igual que en una hemorragia aguda. Pero cuando los reticulocitos están normales, es decir, hay poquito o casi nada, entonces ya se debe por otra causa, ¿no? Por la formación mismo de los glóbulos rojos. Entonces, me he olvidado acá, es eritrocito inmaduro. Eritrocito inmaduro o reticulocito, ¿ya? Muy buena pregunta, me has hecho corto. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué? Ninguna, otra. Ninguna. Entonces, digamos. Ahora sí, vamos a hablar sobre la patogenia de algunas, de las dos enfermedades que ya estamos mencionando en el caso. Primero, la gastritis por helicobacter pylori. Y acá está. ¿Qué es el helicobacter pylori? El helicobacter pylori no es más que una bacteria gran, gran positiva. Que dentro de su, este helicoidal, como pueden ver, que dentro de su estructura tiene algunas enzimas y la más importante es la ureasa. Porque la ureasa tiene el fin de neutralizar el ácido gástrico en el estómago, en la mucosa del estómago. Y obviamente ese moco que es protector, puede verse disminuido, lesiona. Bueno, se disminuye la protección del epitelio del estómago y el ácido clorhídrico lo puede lesionar. Otras proteínas que tiene dentro, ¿sí? Son algunas enzimas secretoras como mucinasas o proteasas que van a dañar el tejido. O también los lipolipos, a ver, los lipopolisacálidos, que son estructuras que van a generar un proceso inflamatorio dentro del tejido epitelial. Y esta bacteria tiene la característica que es móvil porque tiene bastantes flagelos. ¿Ya? Ahora, ya habíamos mencionado que la porción del estómago que más se afecta es la parte de la curvatura menor, en un 64%. Mientras que en el duodeno, la primera porción, la ampolla duodenal, es un 90%. Y acá me causa una úlcera gástrica o una úlcera péptica. Esos dos tipos de úlceras es lo que me va a generar el helicobacter pílora. Ahora, ¿dónde encuentro yo el helicobacter pílora? Eso yo lo puedo encontrar en la flora normal del intestino, pero en poca cantidad. Y también lo encuentro en dónde, en el ambiente. Pero, ¿cómo llega el ambiente? Cuando una persona realiza su proceso de eliminación de los alimentos, de decir, las heces, puede estar contaminada con el helicobacter pílora. Y estas heces llegar a algunos alimentos y contaminarlos. Entonces, ¿cómo es que se transmite? De forma fecal, oral. Puede ser de las heces, alimentos contaminados, o una persona que tiene una mala higiene y que saluda a otra persona. O sea, no se lava las manos, saluda a otra persona con las manos y esa otra persona lleva alimentos a la boca sin lavarse. Y está consumiendo ahí el helicobacter pílora, y así se transmite. ¿Y qué es lo que va a generarme la gastritis o la úlcera gastritis? Más que todo, es el helicobacter pílora y es la principal patología en la formación de una gastritis o una úlcera gastritis. ¿Ya? Los aines son otro de los fármacos que están dentro del grupo de la formación de la gastritis o de la úlcera. ¿Y qué tengo en los aines? Tengo un grupo de medicamentos muy importantes. Ustedes ya han escuchado. El metamisol es uno de ellos. Diclofenaclo. Meloxicam. ¿Qué más tengo acá? Ibuprofenum. Todo esto son medicamentos que están dentro del grupo de los. Y úlceras por estrés, ¿no? También se genera. Eso de acá se genera cuando ustedes, por ejemplo, están en un examen. Cuando están en un examen, se estresan tanto que ni comen, no hacen nada. Y es un mismo proceso de estrés, es tan agresivo que disminuye la producción de moco y se genera la famosa gastritis, ¿no? O sea, que cuando uno está en tiempos de exámenes, a veces tiene hasta arroba de estómago. Está disminuyendo la protección mocal del estómago y obviamente el ácido que está ahí. Otro tipo de etiologías, aquí pueden ver toda una lista de enfermedades que pueden generar una úlcera o una gastritis. Pero la principal es el helicobacter pylori, como les mencioné, es la más común en un adulto. Ahora, si es un adulto que está con esta enfermedad y ya hemos visto que la transmisión es fecal-oral, entonces lo más probable es que uno de los familiares adultos de la niña, que es nuestro paciente, haya contaminado algún alimento o por mala higiene haya llevado que la niña tenga contacto con esta bacteria y le genere una infección gástrica por helicobacter pylori y le genere la gástrica. ¿Y esto cómo ocurre? De esta forma. Llega aquí el helicobacter pylori hacia el estómago. Y ya habíamos señalado de que tiene una enzima, ¿no? La uriaza. Y la uriaza lo que hace es unirse al agua, utilizar el agua con la uria que se encuentra en el estómago y neutraliza el ácido gástrico. Como pueden ver, ¿para qué? Para que no lesione o no dañe al helicobacter pylori. Y como está neutralizando, esta parte se va abriendo más. Es como si ustedes formaran un, bueno, como si el helicobacter pylori formaran una especie de burbuja. Y lo demás lo rodea. Pero mientras más se reproduzca esta bacteria, más grande es la neutralización del ácido. Es decir, hay zonas donde el ácido ya no se está formando. Y se sigue formando una burbuja mucho más grande y cubriendo más el helicobacter pylori. Hasta que llegue a un punto en donde ese moco ya se divida. De esta forma, ¿no? Y hay una parte en donde esto de acá ya es tanto sederade que me lo separa. Y obviamente, como mi estómago sigue produciendo el ácido clorhídrico, lesiona al epitelio, está descubierto. ¿Sí? Y me produce un proceso inflamatorio. Si el helicobacter pylori no es erradicado, sigue formándose hasta llegar a formar una úlcera. ¿Y qué es una úlcera? Una excavación, una herida dentro de las paredes del estómago, en donde la protección que me daba el epitelio ya no hay. Y está llegando inclusive hasta tejido conectivo o tejido muscular, que ya son otras capas que rodean todo mi estómago. Entonces, esto llega a formar una úlcera, ¿sí? Una úlcera, como pueden ver acá. Una úlcera. Y si sigue dañando el ácido clorhídrico, sigue dañando, sigue dañando, puede llegar inclusive hasta los vasos sanguíneos que están cerca del estómago. Y si eso ocurre, me produce un proceso patológico llamar hemorragia digestiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay tanta degradación de este tejido que él llega a los vasos sanguíneos y obviamente comienza a sangrar. ¿Y por dónde sangra? Por los lugares donde ahí está produciéndose esa lesión. Y bueno. No sé si quedó claro acá, chicas. ¿Sí? Quiero que vean esta parte de la patología. ¿Cómo llega el helicóptero pylori? Se adhiere al epitelio. ¿Sí? Una vez que se adhiere la uriaza, la que comienza a actuar, es la enzima que la produce y neutraliza el ácido clorhídrico, el ácido gástrico, tanto así que los hidrogeniones que hay, o sea, los ácidos que están fuera, comienzan a lesionar el epitelio. ¿Ya? Porque ya hay epitelio gástrico que no está cubierto por este moco y obviamente el ácido aprovecha y lo da. ¿Ya? Hasta llegar a un punto en donde si no es controlada, formar una ulce. Es esta de acá que estamos bien. ¿Sí? ¿Hay preguntas acá, chicas? ¿Dudas? No, todo claro. ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. Muy bien. Entonces, sigamos. Ahora, ¿cómo ocurre el proceso fisiopatológico de la anemia? Vamos. Mi sistema digestivo. Aquí en la boca tengo mis glándulas salivales y por aquí el páncreas. Y páncreas. Muy bien. Tengo mi vitamina B2. B12. Lo que estoy de rojito es la proteína B12. ¿Dónde encuentro vitamina B12? Ya habíamos hablado. Vitamina B12 o también llevado cobalamina. Principal fuente animal. Hay grandes cantidades de vitamina B12 en las carnes, principalmente en las carnes rojas, de red, de bar, de terro. Y en el pescado, en el pollo. Y encuentro grandes cantidades de B12. También donde encuentro en los huevos. Poca cantidad, pero lo encuentro en los huevos. Y de origen vegetal, también encuentro yo B12, pero en poca cantidad. En poca cantidad. En donde en el brócoli, en la lechuga, en algunas legumbres. Ahí encuentro B12, pero en poca cantidad. Más en las carnes. Entonces, cuando yo consumo este B12, no es que la vitamina esté suelta así, dentro de la carne. La B12 está uniéndose o viene unida con otras proteínas. Esas proteínas son las denominadas proteínas de unión. Y proteínas de unión. Voy a poner esta forma. Este azulito son las proteínas de unión. De esta forma viene la B12 en las carnes. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Yo absorbo, yo absorbo mi alimento. Y este B12, junto con las proteínas de unión, están llegando, ¿hacia dónde? Hacia el estómago. Hacia el estómago. Voy a poner. Tiene unido, ¿no? Una proteína B12. La B12. Ahora, nuestra... Ahora, nuestras glándulas salivales. Aquí. Glándulas salivales. Lo que hace es secretar las enzimas, obviamente, que van a degradar las carnes y todo lo demás. Pero, lo que me va a secretar es también una enzima llamada apto-covina. ¿Ya? Y eso de acá, cuando se secreta, lo ha suelto. También hasta llegar al estómago. Ahora, ¿qué ocurre en el estómago? Producto del ácido clorhídrico que está dentro del estómago, producto de ese ácido clorhídrico, es que la vitamina B12 se separa de las proteínas de unión. Y quedan libres. ¿Para qué? Para que la apto-covina se una y forme ese complejo. El complejo B12-covina. ¿Sí? Se une. ¿Ya? Se une. Entonces, una vez que pasa a esto, acá lo vamos a notar. Debido a qué cosa? Al ácido clorhídrico o la pepsina del estómago. La pepsina del estómago. ¿Sí? Separa a estas proteínas. No se olviden. A la B12 con las proteínas de unión. Las separa para que la apto-covina se una con la proteína B12, la vitamina B12. Entonces, cuando esta vitamina B12 va pasando hacia el intestino, debido a la producción de las enzimas del páncreas, es que también las vuelve a separar. Quedando el B12 ¿Sí? Libre. Ahora, ¿qué más también ocurre acá? Dentro del intestino, nosotros tenemos otras proteínas que se denominan las proteínas intrínseca o el factor intrínseco. No se le pone otro colorcito. Aquí. Tengo mi factor intrínseco. Que encuentra dentro del intestino. Entonces, este factor intrínseco más la B12 se une para que puedan ser absorbidas. Este complejo, acá se forma el complejo B12, factor intrínseco. Ahora, ¿dónde se van a absorber? Ya habíamos dicho, ¿en dónde, verdad? En el yeyuno. Y ahí también tenemos nuestro centerocito, que es menos de esta forma y que me permite la unión. Pero dentro de los centerocitos, yo tengo unos receptores denominados receptores de B12. Receptor de B12 o también llamado co-cubilina. Cubilina. La cubilina es la que me permite un llevar o, mejor dicho, pasar el B12 junto con el factor intrínseco y se absorba hacia llegar a la sangre. Y en la sangre ya es llevado hacia la médula ósea roja donde va a permitir la formación de los glóbulos rojos por esto, con esta vitamina, con la vitamina B12. Entonces, todo ese es el proceso normal en la que la vitamina B12 llega. Ahora, nuestro paciente habíamos dicho de que estaba sufriendo un proceso de astritis. Ahora, habíamos mencionado de que hay células que producen ese ácido clorhídrico. pero si el ácido clorhídrico no está, sigue siendo formado pero igual el epitelio que lo produce se sigue dañando, entonces, obviamente, va a haber una disminución también del ácido clorhídrico. Y si hay una disminución del ácido clorhídrico, la vitamina B12 no se va a poder separar de las proteínas de unión y por eso es eliminada. y como tengo pocos valores de vitamina B12 que se están absorbiendo, entonces, va a haber una disminución de la misma en sangre. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico o pepsina dentro del estómago me permite todo este proceso y ya hemos hablado. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Quedó claro? ¿Es una duda? Normal lo pueden hacer, ¿ya? Doctor, una pregunta. ¿El factor intrínseco qué es? Ah, ya. El factor intrínseco es una proteína que está dentro, ¿sí? Dentro del intestino, ¿ya? Dentro del intestino. Esta de acá es producida principalmente, bueno, activada, mejor dicho, por las enzimas del páncreas que son liberadas en el proceso de la digestión. Entonces, cuando llega, como les dije, la vitamina B12, producto de esas enzimas del páncreas es que se separa la aptocovina con la B12. Y se une nuevamente esa B12 con ese factor intrínseco para que pueda ser absorbida de eso de ellas. ¿Tienes otra pregunta? Muy bien, se entendió. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las causas que ya hemos visto de déficit de B12? Ya hemos visto principalmente por ingesta, ¿no? Una de las causas de déficit de B12 son un déficit de la ingesta. ¿Dónde hemos visto esto? Principalmente en pacientes veganos, ¿no? En pacientes vegetarianos. Ahí encontramos un déficit de ingesta. En pacientes que consuman carne, pero después de mucho tiempo o en esas formas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Dónde encuentro? En los pacientes que estén alterados o que presenten alteración en la absorción. También ya habíamos señalado algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen una gastrectomía, ¿verdad? que hay parte del epitel tejido que puede haberse disecado o retirado y eso justamente me evite o me disminuye la absorción de la vitamina B12 en la absorción. También puede haber esto ¿en dónde? En un déficit del factor intrínseco. Ya hemos visto que el factor intrínseco es una proteína que me va a permitir la absorción del B12 y no hay una buena producción de este factor obviamente mi B12 no se va a absorber y ya hemos dicho que eso se produce gracias a qué? Al páncreas, ¿no? Entonces, ¿qué otra enfermedad me puede generar alteración de eso? El páncreas, una pancreatitis. Una pancreatitis pero una pancreatitis crónica me puede generar una alteración en la absorción por déficit de factor intrínseco. ¿Ya? ¿Dónde más también puedo encontrar? En la gastritis autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que células del sistema inmunológico están afectando o lesionando o atacando el epitelio gástrico principalmente a las células que producen moco y que obviamente al reducirse va a lesionar y va a generar una ulcer, ¿no? También ¿en qué causas? Ya hemos visto acá en las gastricas o algún corte de algún segmento intestinal. ¿Qué otras causas más más hay para esto? Y hemos visto la parasitosis. la parasitosis intestinal. ¿Se acuerdan en la clase pasada habíamos hablado de esto, ¿no? ¿Qué parásito me genera más anemia y diarrea que otros? Hay un parásito de la clase pasada que mencionamos que me puede generar un tipo de mala absorción, ¿recuerda? ¿La fasciola? ¿La fasciola hepática? No, esa estaba en el la yardiasis. La yardiasis. La yardiasis. Es un tipo de parásito que me puede generar mala absorción y obviamente una disminución en el aporte del B12. Por eso es que uno de los diagnósticos que habíamos visto también anteriormente en lo que respecta a la diarrea era por yardiasis, ¿no? Por parásito. La edad de la paciente me puede indicar que también puede haber una parásitosa. ¿Ya? ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de una enfermedad por déficit de B12? ¿Sí? Acabo de poner la clínica. ¿Qué características tiene un paciente que sufre de déficit de B12? Primero, obviamente como toda anemia tiene fatiga. Más, tiene debilidad. En algunos casos puede haber mareos. Y obviamente la anemia también me produce palpitaciones. ¿Alguien sabe qué es una palpitación? Una palpitación es una sensación extraña en la cual se siente que el corazón late más rápido. ¿Sí? Así, algunos a veces hasta le llaman presentimiento. O más que todo es por una palpitación. Es un producto de un latido rápido del corazón y eso puede ser causado también por una anemia o algún problema cardíaco. ¿Ya? ¿Qué más encuentro en el tipo de neopalidez? Obviamente como toda anemia porque tengo déficit de B12. ¿Qué más puedo encontrar pérdida de peso? Diarreas o estreñimiento también puede haber. Por eso, esta diarrea también en la paciente me parece que es más también causado por la déficit de B12. Y la principal característica, la glositis, la glositis es la conocimiento también de la lengua, ¿no? Un aumento del tamaño dentro de los rangos normales, ¿no? La glositis que presenta a la paciente. Muy bien, eso de acá es las características importantes de un paciente que está presentando déficit de vitamina B12, ¿ya? La glositis. Y obviamente todo lo que conlleve la formación del glóbulo. Y ahora nos dice ahí ¿qué otras enfermedades producen anemia? Bueno, puede haber anemia producto de dos cosas. Primero, puede haber una clasificación, ya hemos visto que era una anemia por los valores de hemoglobina y otra por el valor del volumen costosquilar medio, pero también se puede haber una anemia aguda o una anemia crónica. La anemia aguda también es denominada anemia periférica, mientras que la anemia crónica es un tipo de anemia de, puede ser producto tipo cel. ¿Dónde encuentro yo anemia aguda? ¿En qué enfermedades? Principalmente en hemorragias. Hemorragias activas. Sí, hemorragias activas. ¿Dónde más encuentro yo anemia aguda? Puedo encontrarlo si es que el tiempo no es muy largo en pacientes que ya hemos visto, ¿no? Con déficit de algunas vitaminas como el déficit de 12 o también de ácido folio. Son las principales causas de anemia aguda y de anemia crónica en insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque el EPO habíamos dicho, ¿no? ¿Qué significaba EPO? ¿Quién sabe? ¿Qué significaba el EPO? Lo mencioné hace un rato. Era una proteína. Era una hormona. Eritropoyetina. ¿Y dónde se forma la eritropoyetina? Se forma en el riñón. Forma en el riñón. Ahora, si se forma en el riñón y mi riñón está dañado, como es el caso de la enfermedad crónica, no voy a formar EPO. Y si no forma la eritropoyetina, ¿qué no se forma? Los glóbulos rojos y eso me conlleva a una anemia. ¿Sí? También algún tipo de cáncer me puede llegar a formar anemia crónica. Por ejemplo, las anemias, los cánceres que se van a formar en la médula ósea, ¿no? O aplasias de la médula ósea, que significa que hay una disminución del tejido de médula ósea roja a nivel de los huesos y eso me está conllevando a producir una anemia. ¿Dónde más también encuentro anemia o qué pacientes encuentro anemia crónica? En pacientes que tengan algún tipo de enfermedad de mala absorción. En esos pacientes. Y estoy encontrando pacientes con anemia del tipo crónico. Muy bien, chicos, lo vamos a dejar acá por la hora. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá? No sé si quedó claro todo lo que hemos conversado de cómo es que se puede llegar a producir la gastritis y principalmente la anemia megaloblástica por eficiencia de B12. Es lo principal característico que me da el valor, ¿no? Porque la vitamina B12 en el caso clínico me menciona de que mi pacientito está en 150 y lo normal debe ser es de 193 a ¿cuánto? 980 aproximadamente. Y mi pacientito en este caso tiene 150. Ahora, si fuera por ácido fólico también puede generarme una anemia megaloblástica, pero por ácido fólico me dice el caso clínico que está normal, 15.7 y lo normal es de 3 a 17, ¿verdad? Entonces, todo me indica que es una anemia megaloblástica por déficit de B12. Todo esto es la manifestación, cómo es que se llega a absorber esta B12 y cómo es que algunas enfermedades pueden generar alteración en su atorción y obviamente las manifestaciones clínicas que no deben de olvidarse, ¿ya? Ven un paciente anémico, pálido, pérdida de peso y aparte la lengua está agrandada, también puede haber icteritis, puede haber, puede que no, pero si ustedes ven todas esas características puede ser la anemia y lo va a hablar que sea anemia megaloblástica. Entonces, si ustedes están en un paciente, ¿no? Les digo un niñito o un adulto o joven, ¿no? Mire, yo soy vegetariano y últimamente me siento mal, cansado, tengo malditos, siento algunas palpitaciones en el pecho, he perdido peso, lo evalúas y ves que tiene, la evictericia o que está pálido y aparte que tiene la lengua agrandada. Entonces, con el antecedente de que él ya es vegetariano, entonces, ustedes sospecian de anemia megaloblástica. ¿De qué causa? No se sabe, si puede ser por B12 o por ácido fólico, que también lo encuentro. ¿Dónde encuentro yo ácido fólico? Esto también les pueden preguntar a ustedes. El ácido fólico, y esto lo voy a poner en un cuadrito acá, lo encuentro más en productos animales, perdón, vegetales que animales, es todo lo contrario. En cambio, en un animal, encuentro poco ácido fólico, más lo encuentro en vegetales. Todo lo contrario. Y esto es. ¿No ha sido? Eso es lo que encuentro. Muy bien, chicas. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No haya quedado en claro.